¿Te has preguntado cuánto mide los campeones según el lore? Bienvenidos a la serie donde vemos y analizamos según sus splash charts, videos, imágenes o referencias en el lore cuánto miden nuestros campeones favoritos. En este video veremos los campeones de la N a la S. Antes de empezar, como siempre ya saben, nuestro modelo será Draven porque mide aproximadamente 1.80 y es un tamaño promedio de hombre, así que imagínate como Draven, si quieres también así de guapo. Y recuerda, no todas las medidas son exactas, oficialmente no hay medidas hechas aún. Comencemos con Ami, sabemos que es una bastalla y que es como una sirena, pero no tenemos algo como que podamos medirla ni en sus cómics, así que muy probablemente se ve de este tamaño. Pero rápidamente pasemos a lo interesante, a Nasus, el erudito, el ascendido por excelencia. ¿Qué tamaño tendría este? Pues ya lo tenemos gracias a la cinemática de Rise y podemos aquí ver a un Asus enorme. Rise le llega tantito más arriba de la mitad, así que en Renders será algo así. Nautilus, uff, este sí que es interesante. Podemos irnos a la fácil, la cinemática nos lo muestra muy gigante, pero ya me conocen. Tuve que checar cada parte de su historia y encontré un audio donde dicen exactamente cómo es Nautilus. Se los dejo. Como vieron, Nautilus es capaz de agarrar a una persona con una sola mano. Incluso dice que su capitán no era alguien de tamaño promedio, era alguien grande. Así que ya sabiendo esto, ponemos a Draven de una altura para que Nautilus lo agarre y nos da como resultado este tamaño. Que también, algo así está en la cinemática. Niko, sí se ve que es muy chaparrilla, en su foto de la historia que tiene, y es muy escurridiza, así que me lo imagino de este tamaño. Nidalee, por su parte, no tiene una referencia como tal, y la imagen que tiene está con un bastalla. Y es ahí donde saco mi conclusión de que no es una mujer chaparra, y se vería algo así. Nocturne, este ente es una pesadilla, se maneja como tal, por lo que se entiende que puede ser muy muy grande o muy muy chico. No tiene tamaño definido, pero los conozco, quieren que diga un tamaño. Entonces vamos a la cinemática de Rise, que como digo, estas cinemáticas no son 100% canónicas ya, pero sería algo así. Y, perdonen el render tan feo, Nunu, con Nunu sí tenemos problemas, no, no en saber su tamaño, pero sí en su render, está muy desproporcional. Veamos, coloquemos a Nunu tipo tamaño y niño al lado de Draven. Normal, ¿no? Pero ahora, con esta medida, pongamos a Willump, parecería que el yeti es muy pequeño, y no es así. ¿Por qué lo digo? Por el splasher. Nunu le cabe en los brazos, y ahora calculando a un adulto mayor, sería algo así en verdad del tamaño del yeti. Pero ahora Nunu se ve enorme, obviamente imaginémoslo más chico. Olaf es un vikingo, no creo que sea chaparro, lo pongo un poco más alto que Draven, pero puede incluso ser más alto. Orianna es una adolescente convertida en hashtag, y ya no hay más información. Pero vamos con Ornn. En este sí que tenemos que platicar. El tamaño de Ornn no se puede definir. Sí, en el lore se dice que mide más de tres pinos maduros, pero esto lo dice a modo de historia, a modo de leyenda. Que se cuenta de generación a generación y no hay nada confirmado. Es como lo que se dice que él hizo la puerta de Brown, se menciona, pero no se confirma. No por ser una leyenda tiene que ser real. Así pasa con muchas de las historias del Freljord. Son muchas leyendas que no se sabe que es real y que no. Pero bueno, dale, que mide tres pinos maduros. Un pino llega a medir 40 metros de alto. Haciendo el cálculo, Ornn debería de medir 120 metros. Esto dividámoslo entre 1.8 que mide Draven, y nos sale que Ornn mide 66.66 Dravens. O sea, un estimado es así. Es enorme. Es brutal. Pero yo tengo mis dudas. No creo que sea así. En la página que a muchos les gusta tanto y en la cual yo tampoco confío, dice que mide 9 metros. Así es. 9. Y en esta no estoy tan de desacuerdo. ¿Por qué? Porque agarremos como factor al pajarito en su cuerno, tal como le hizo Necret en su video. Haciendo esto y poniendo a Draven quedaría algo así. Y sí, parece ser que sí mide los 9 metros. Pero solo esta vez parece acertar la página. Más tarde verán por qué no puede ser real todo. Vamos con Pantheon. Como no sabemos qué onda con él, lo pondremos a la altura de Draven. Poppy es una Yordle. Como todos, es diminuta. Pero el martillo se ve poderoso. Iremos rápidamente con los que no conocemos tanto. Pike no hay mucha información y su Splasher nos dice nada. Así que es tamaño normal. Kiyana pongamos la tamaño promedio de mujer. Quinn no sé por qué me da aires de que es algo alta. Pero igual no hay mucha información sobre esto, así que es imposible asegurar. Y Rakan es un Bastaya que se ve alto. Lo vemos en la cinemática. Los hombres de Zed se ven algo chaparros a su lado. Así que se vería algo así. Lo sorprendente aquí es su capa que sí es muy muy larga. Ahora sí vamos con Ramos. Muchos en Shurima piensan que suena ascendido. ¿Esto qué te quiere decir? Exacto, que no es nada chaparro. Por lo que su tamaño al lado de Draven sería algo así. Pero ¿saben algo? Según la página en la que muchos de ustedes confía, dicen que mide 90 centímetros. Así es. Así. ¿Tú crees que los shurimanos piensen que Ramos sería un ascendido si tuviera ese tamaño? Obvio que no. Hasta lo patearían. Fuera de bromas. No confiemos en datos no oficiales. Incluso mis videos de tamaños no todos son exactos. Pero trato de hacerlo mejor. Rek'Sai. Uff. Tenemos su gran cinemática donde vemos a la Xerzai más grande. Igual. Tenemos su Splashar donde vemos una espada a su izquierda. Viendo esto y calculando tamaño sería algo así. Renekton. Bueno. Para él no tenemos algo con que tomar de referencia. Pero supongamos que es igual a su hermano. Entonces queda algo así. Y esto nos da mucho sentido en cómo él solo podía partir a miles de ejércitos enemigos. Rengar ya lo habíamos visto cuando comparamos a Kha'Zix en su cinemática. Entonces queda algo así. Pero aquí me salió la duda. Rengar es un Kilash pequeño. Imagínate cómo estarán los demás. Riven. Yo vi la cinemática muchas veces. Pero nunca caí en cuenta el tamaño de Riven hasta hacer este video. Según lo que yo veo. Parece ser que Riven está el tamaño de Draven, ¿no? Pensaba que era un poco más chaparra. El caso de Rumble es algo gracioso. Si bien yo me lo imaginaba así. Estaba equivocado. Pongámonos esto en contexto. Rumble es un Yordle pequeño. Así es. Los Yordles ya son pequeños. Pero se nos dice que Rumble era un pequeño para estos. Entonces es una miniatura. Pongámoslo así del lado de Draven. Ojo que está sentado. O sea, está un poquito más alto cuando está parado. Pero entonces se vería algo así. Rise es un humano de tamaño promedio. Con Sejuani es algo curioso. Si vemos que es mucho más alta que Ash en los cómics. Entonces supongamos que está el tamaño de Draven. Así que colocamos a Draven a su lado. Calculando que si paramos a Sejuani sería como él. Entonces nos queda algo así. Shaco es una marioneta. O hasta el día de hoy en el lore. Nos sigue diciendo que es una marioneta en la página de Universo. Por lo que Shaco en verdad sería de este tamaño. De nuevo pasemos rápido a los de tamaño promedio. Porque no es muy interesante. Shen. No tenemos algo de donde sacar información. Shyvana la puse al tamaño de Draven. Porque pues no creo que sea alguien más chica. Y muy probablemente sí puede ser más alta. Zinget siempre ha tenido la idea de que es alguien chaparro. Pero no hay mucha información. Pero vamos ahora con Sion. Con él la tenemos fácil. Con Awaken. Vemos como le llegan a la parte roja del cinto. Cuando a Irelia se para. Y dijimos que Irelia es un poco más chaparra que Draven. Entonces se vería algo así. Y concuerda y se entiende por qué es tan temido. Sivir la pondremos en tamaño de promedio de mujer. Skarner. Sabemos que son más grandes que un humano. Los humanos batallaban para quitarles el cristal. Pero lamentablemente no tenemos una cinemática. Una referencia en el lore. O algún splash art. Que nos pueda aclarar su tamaño. Zona igual tiene un tamaño promedio. Soraka también. Y esto puede ser sorpresa para muchos. Pero sí. A pesar de ser una celestial. La vemos en una foto al lado de una niña. Y su tamaño parece ser hasta más pequeño que un adulto promedio. Swain. No tengo duda de que es alguien altísimo o imponente. Silas ya lo tuvimos en los cómics. Es algo más chaparro que Garen. Así que lo ponemos así. Y Sinda igual. No tenemos mucha información. Y este ha sido el capítulo número 4. Del tamaño de los campeones. La verdad es que. En este sí hay varios que me han sorprendido. O varios que poniendo al lado de Draven. Si te quedas como que. Que genial. Tales como Nautilus. Tales como Nasus. La misma Rexha. Y es. Wow. Es enorme. Lo de Orn también es impresionante. Sea el tamaño que sea. Sí. Lo del tamaño de los tres pinos. Se me hace muy exagerado. Pero si tú quieres creer. Que Orn mide ese tamaño. Adelante. Se acepta cada quien. También me sorprendió lo de Rammus. Pues se ve gigante. Imagínatelo. Imagínatelo llegar. Que lo ves llegando hacia ti. Sí da miedo. Y lo de Rek'Sai. No se diga. Es muy muy grande. Dime. ¿Qué campeón te sorprendió? ¿Qué campeón? No sabías que era ese tamaño. Y ahorita sí fue como un golpe de realidad. Diciendo como que. Wow. Y la verdad es que. Haciendo todos estos videos. Si me cambia la perspectiva. En las historias. Ya cuando las leo. Ya. Siento un poco más de contexto. Siento un poco más de realidad. Y eso es a lo que quiero llegar. A que ustedes también. No piensen que tienen el tamaño del juego. Sino que todos tienen una variación increíble. Y habiendo dicho esto. Déjamelo todo en los comentarios. Y nos vemos. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!